Vamos a este temazo popularizado por American Sound Hey, 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 y con las palmas el vino, sí Hey, 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 hey Déjame ganarte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, crazy, crazy for you Quiero que te esconde a mí, todos los días solo pienso en ti Crazy, crazy for you, loco, loco por ti Y con las palmas el vino, hey, hey, con el papelano, como suena con metal Dejame ganarte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, crazy, crazy for you Quiero que te esconde a mí, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Hey Haciendo el amor, haciendo el amor toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor toda la noche I want you, 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 I want you all the life Juntito los dos, haciendo el amor toda la noche Y con las palmas, así, 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 rico, rico Me gusta como te mueves mami, hey, 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 hey Y con las palmas el vino, hey, 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 hey Dejame ganarte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que te esconde a mí, todos los días solo pienso en ti Crazy, crazy for you Loco, loco de amor, hey Haciendo el amor, haciendo el amor toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor toda la noche Haciendo el amor Haciendo el amor